Bueno, hoy voy a cambiar mi guitarra, mi guitarra negra, pero no suena muy mal, no suena muy mal. Bueno, mis queridas alumnas y alumnos, amigos y amigas, un placer, ¿vale? Voy a mandaros un fandango de Huelva con dos falsetas de mi cosecha y el fandango Amor en melodía. Queda muy bonito, me alegro mucho de cómo va, ¿eh? Me mandáis a pasar y veo ahí ya arte, ¿eh? Eso es bonito, que sin saber nada a través de las partituras vais aprendiendo y eso me da mucha alegría. Bueno, empezaré con el toque de Fama. 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 piensa que es muy bonita, cuando le metes dos falsetas, o tres, por ejemplo dos, como he hecho yo aquí ahora, dos para iniciación, del principio, y una para el final, y en medio, el toque de fandango en melodía queda precioso, como ya habéis visto. Bueno, pues este, tal como lo he tocado, lo podéis tener también en partitura, ¿vale? Y ya está. Como siempre que estoy, y un placer haber estado con nosotros.